Soy un hombre inocente todavía, necesito una mujer Que en las noches me le dé a las lunas, volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú, me lo dice el corazón Que tú eres la mujer, no te vaya a resistir Ven enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Cotar el cuerpo de una mujer por primera vez? Maestra, enséñame usted Desnudece, que yo la quiero ver Por primera vez Desnudece, que yo la quiero ver